Más de 1200 ciclistas de todo el país le corrieron al Gran Fondo Quindío 2019, con un recorrido exigente en el hermoso paisaje del Departamento Cafetero de Colombia. Con CNC y Channel Plus acompañamos la tercera edición de la carrera organizada por Gustavo Jaramillo, presidente de la Liga Quindiana de Ciclismo. Pues realmente son las carreteras que nosotros entrenamos, entonces realmente fue como cómodo, pero apretadito siempre. Sí, sí, me gustó la organización, la puntualidad, de pronto un poquito más de señalización, de pronto, pero estuvo bien. No, no, yo soy triatleta y quisimos como apoyar este evento del Gran Fondo, pero sigo siendo triatleta. El Gran Fondo recorrió los hermosos parajes de la geografía del paisaje cultural cafetero, como Calarcá, La Bella, La Albania, Barragán, Caicedonia, Río Verde, Genova y Córdoba, en donde Oscar Tobar, ciclista nacido en Chía, Cundinamarca, conquistó por tercera vez el Gran Fondo. En esta ocasión utilizó 3 horas 32 minutos un segundo para ganar la categoría élite. Sí, gracias. Pues es un recorrido que ya conocía porque en la primera versión del Fondo fue un recorrido similar, lo acordaron una parte, pero digamos que ya conocía un poco como el recorrido, bastante repecho, un recorrido que va mermando, va mermando, va mermando y pues es un serrucho finalmente y pues es por selección que las personas se van quedando y finalmente pues la llegada es en ascenso, entonces pues digamos que afortunadamente pues pude hacer la selección y ya venirme en solitario ya de los últimos 10 kilómetros hacia acá. La experiencia de haber competido en pruebas de largo aliento en Europa y conocer a la perfección el trazado le dan la seguridad a la hora de disputar este tipo de carreras de alta exigencia. Sí, digamos que pues el conocer el terreno le da a uno una cierta ventaja de saber dónde de pronto hacer un poco de daño a los rivales y pues poder clasificar o seleccionar en este caso más la carrera. Ciclomontañistas, ruteros, recreativos, especialistas en carreras de un día, triatletas, además de ciclistas profesionales, técnicos y un buen número de medios de comunicación elevaron más la categoría de esta prueba que desde ya prepara su recorrido para la versión 2020 del Fondo Quindío.